Bueno, pues nos encontramos en el Salón de Plenos de la Comarca del Bajo Aragón, donde hace unos minutillos se ha presentado una nueva prueba correspondiente al Intercomarcal de Carreras Pedestres, en este caso va a ser el Cross Escolar del Bajo Aragón, que se va a celebrar este domingo en la localidad de Las Parras de Castellote. Nos acompaña el presidente de la institución comarcal, Manuel Pórez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, de nuevo a darle al Cross y en este caso a una de las provincias más pequeñitas de la comarca. Efectivamente, este fin de semana vamos a tener en la localidad de Las Parras de Castellote, una de las poblaciones más pequeñas en cuanto a habitantes que tenemos en la comarca, el Cross Escolar del Bajo Aragón. Como bien sabéis, desde hace varios años las distintas comarcas del Bajo Aragón histórico tenemos un circuito intercomarcal de Carreras de Cross que se van celebrando desde el mes de octubre hasta el mes de mayo y en distintas localidades de las distintas comarcas. Pero concretamente el Bajo Aragón siempre tiene, todos los años, tiene una carrera propia, que esta es la que celebramos el fin de semana en Las Parras de Castellote. Tiene otros objetivos, ¿no?, esta actividad. Sí, cuando se puso en marcha el Cross se vio conveniente el que fuera itinerante, que visitara diferentes localidades y hacerlo conjuntamente también con otras comarcas precisamente para que los participantes pudieran conocer diferentes poblaciones de la comarca. Y en esta ocasión es algo más especial porque la población que vamos a visitar es una de las más pequeñas de la comarca. Las Parras de Castellote, aún tenemos todavía otra más pequeña que es Seno, pero bueno, está en torno a 40, 50 habitantes que pueden estar habitando, viviendo allí ahora durante el invierno, durante el verano. Son muchísimas malas personas que se acercan para pasar allí la época estival. Pero precisamente por ser de las más pequeñas, quizás sea también de las más cuidadas, de las más mimadas, porque es cierto que los habitantes de las poblaciones tan pequeñas pues sienten los pueblos como algo muy suyo. Y entonces ellos mismos se encagan en muchas ocasiones de la limpieza de sus calles, de los arreglos de cualquier mobiliario que pueda estar estropeado. Y bueno, pues eso hace que sean poblaciones, como te digo, con una limpieza y con una pulcritud tremenda. En este caso, y no sé si cambiando a otros años, se han dispuesto tres circuitos distintos. Efectivamente, lo que nos ha presentado el Servicio Comarca de Deportes, pues tenemos ahí tres circuitos que van desde los 2.000 metros hasta los 800. Realmente, pues tenemos a lo largo del fin de semana, van a ser ocho carreras que se celebren, la carrera de adultos o popular, y luego tenemos ya desde cadetes a chupete, con lo cual, pues tenemos que adaptar el circuito, el Servicio Comarcal adaptar el circuito en base a la categoría de los participantes. Los mayores, por supuesto, pues darán varias vueltas a ese circuito de los 2 kilómetros y los chupetes no hacen ni el pequeño, simplemente hacen la recta de meta, simplemente. Las Parras de Castillote tiene un patrimonio hidráulico en torno al agua, muy importante. Hay una noria que se restauró en el año 2008 con motivo de la Expo y en estos momentos se puede visitar. Hay un molino de aceite, hay un barranco, precisamente, también, que recorre toda la población y que creo que va a ser, digamos, el protagonista de este cross, porque se va a dar la vuelta, a subir y a bajar en diferentes ocasiones. Y, bueno, pues en definitiva, como te digo, un patrimonio en torno al agua y al aceite, que está muy bien cuidado, que tiene mucho mimo por parte de sus vecinos y que este fin de semana va a poder ser visitado por todas las personas que participen en este cross. Pues a disfrutarlo. Así es. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.